Van a superar esos problemas que están atravesando, van a superar estas dificultades, estos momentos de crisis, de catarsis. Vamos a ver, veo mucha desesperanza, depresión, tristeza. Sí, van a salir adelante con muchísimo esfuerzo. La carta de la estrella, mantén la fe, la confianza, la esperanza. La emperatriz se abre en los caminos. Lo logran, sí les va a costar su trabajito. Hay amor, la carta de los amantes, de los amorosos, de la unión. Van a superar esta situación, claro que sí, con mucho esfuerzo. Logran ustedes salir adelante. Veo el distanciamiento, pero vuelven a unirse. Me da muchísimo gusto la templanza, el bienestar, la plenitud. Aún hay sentimientos, y sentimientos profundos y sinceros. Esta persona está muy apegada a ti, te quiere de verdad. Van a salir adelante con victoria. Un nuevo inicio, un reseteo, una renovación. Y esta crisis, esta catarsis, esta situación tan negativa, los va a hacer más fuertes. Cuida tu energía.